Padre en el nombre de Jesús Clamamos sobre esta generación que se aumente Se aumente el entendimiento, que se aumenta el entendimiento Y el discernimiento de lo que es la casa de oración Tu casa será llamada casa de oración Somos tu casa, juntos como piedras vivas Construimos tu casa en esta tierra Señor En el nombre de Jesús clamamos casa de oración 24 horas Aumente el entendimiento que somos tu casa 24 horas, 7 días en la semana Donde vayamos, ahí está tu presencia Donde nos movemos, ahí está tu espíritu En el nombre de Jesús clamamos Todo lo que estamos viviendo acá en este ambiente Eso va a ser en otros lugares Se va a multiplicar en otras naciones Se va a multiplicar en los hogares Se va a multiplicar en las universidades Señor En el nombre de Jesús se va a multiplicar en los hospitales Y veremos, veremos tu presencia manifesta Y veremos, veremos tu reino manifiesto En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Haz de nosotros casas donde tu presencia repose Donde no hay resistencia a tu presencia Y a tu voluntad Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y haz de mí tu casa, tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo Abba Padre Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Y haz de mí tu casa, tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo Abba Padre Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Cantamos con don, haz de mí tu casa, tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo Abba Padre Te adoro, te adoro, te adoro Cantamos con don, haz de mí tu casa, tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo Abba Padre Te adoro, te adoro, te adoro, día y noche te adoro Día y noche te amo, día y noche te adoro Día y noche te adoro, día y noche te adoro, día y noche te amo, te amo, te amo, te amo Y haz de mí tu casa, tu casa de oración a las naciones Soy cien por ciento tuyo Abba Padre Te adoro, día y noche te adoro, día y noche te adoro, día y noche te adoro Día y noche te adoro, 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 día y noche te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Día y noche te amo Día y noche te amo Día y noche te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Esta vamos! ¡Uh, uh, 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 Vem, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, decimos, preparamos el camino para Ti, preparamos el camino para Ti, preparamos el camino para Ti. Vem, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, preparamos el camino para Ti, preparamos el camino para Ti, preparamos el camino para Ti, Vem, Señor Jesús, ven, 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 ven. Oh, 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 oh Soy cien por ciento tuyo, Abba Padre Te adoro, te amo Que se escuche tu voz Haz de mí tu casa Tu casa, mi oración, mi oración, mi oración Soy cien por ciento tuyo, Abba Padre Te adoro, te amo Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Preparamos el camino para ti Ven Señor Jesús Comienza a ver las diferentes plataformas Que Dios te va a usar Se han activado los precursores Los que abren camino para el Evangelio del Reino Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones Como testimonio al mundo entero Y entonces vendrá el fin Y Dios va a usar tu voz Dios va a usar tu familia Dios va a usar tu don, tu talento Plataformas diferentes No solamente micrófonos y púlpitos No solo instrumentos musicales Que se despierten profetas en los medios de comunicación Tomaremos las redes sociales Para declarar el amor de Dios Para abrir camino para el Evangelio Que se despierten predicadores Nuevos YouTubers Gente que va a abrir canales Caminos donde no hay Predicadores de fuego en las universidades En los colegios En las calles Vuelven las señales Vuelven los predicadores de justicia Vuelven movimiento de santidad Pureza Y poder Y poder Poder De Dios Poder De Dios Poder De Dios Poder En el día a Día Poder De Dios En las familias Poder De Dios En medio De la Casa Preparamos El camino Para Ti Preparamos El camino Para documents Prepararse